Hola un gran saludo a todos, les habla Claudio Rodríguez, director de BaseballJaponés.com y les doy la más cordial bienvenida al episodio número 278 de La Hora del Béisbol Japonés Un encuentro semanal para ponerlos al día con la actualidad de los latinos que estén activos en la Liga Profesional Japonesa hablarles de la historia y las curiosidades de la NPV y también responder a las preguntas de nuestros seguidores El programa de hoy, 27 de marzo de 2022, está repleto de información muy interesante Comenzaremos como es costumbre con nuestras notas y noticias más importantes de la semana que incluyen el debut de la versión 3.0 de nuestra página BaseballJaponés.com el espectacular inicio de temporada 2022 de la NPV y el nombramiento de Shohei Otani como el abridor de los Angelinos de Los Ángeles para el día inaugural de las Grandes Ligas Luego hablaremos del encanto de las ceremonias inaugurales de la NPV y por último responderemos a las preguntas que recibimos de nuestros fanáticos esta semana de manera que sin más demoras, comencemos a pegarle la pelota Antes que nada queremos mencionar el debut, el exitoso debut de nuestra página o la versión 3.0 de nuestra página BaseballJaponés.com como lo habíamos advertido o anunciado la semana pasada el martes 22 de marzo tuvimos el chance finalmente después de dos meses de intenso trabajo de activar o lanzar la nueva versión en nuestra página BaseballJaponés.com la versión que nos gusta llamar 3.0 porque es el tercer diseño que utilizamos desde que comenzamos a hacer la página en el año 2010 y todo salió bastante bien afortunadamente no tuvimos ningún tipo de problema la página funciona perfectamente bien puede que haya algún error o algún problema en algún sitio si lo localizan o lo ven por favor avísennos para tratar de corregirlo especialmente en los artículos viejos si van a los artículos de 2010, 2011 algunos artículos no fueron importados correctamente de manera que no están presentes estamos tratando de corregir eso y los artículos que sí logramos importar tienen algún detallito, alguna línea que está fuera de lugar o algún icono extra que está tapando otro cosas así por el estilo son detalles menores lo importante es que la información todavía se puede ver igual con las tablas estadísticas de los años anteriores a veces no se ven hay espacios extras que no deberían estar ahí pero es decir, la información sigue estando disponible que es lo más importante pero si ven algún otro problema que no que no hayamos notado por ejemplo en algún video que no esté funcionando que no se vea cosas por el estilo por favor avísennos para tratar de corregir eso lo importante es que tuvimos el lanzamiento el martes afortunadamente repetimos todo salió muy bien tuvimos buen feedback buenos comentarios de nuestros seguidores en las redes sociales y en realidad pues muy contentos muy satisfechos con el trabajo que realizamos en esta ocasión pues tuvimos la ventaja de contar con ayuda profesional cosa que nos se nota en el resultado pues las dos versiones anteriores aunque se veían bien tenían sus varios errores porque pues no somos profesionales del diseño de páginas web y esta vez pues si tuvimos la fortuna inmensa fortuna de encontrar una persona que nos ayudó que conoce muy bien que es un diseñador profesional que conoce muy bien lo que hace y nos ayudó a a montar la página de la manera en la que la tenemos ahora cosa que es muy está muy bien funciona bien y tiene toda la información necesaria no es perfecta ni mucho menos pero es un gran paso adelante comparado con la versión anterior lo más importante repetimos tenemos la nueva sección de videos en la parte en la portada de la página que antes la teníamos también pero eran videos de un solo día si se perdieron el video el día anterior pues ya el día siguiente no estaba y no había manera de volverlo a ver en esta ocasión tenemos una sección de videos que permite ver videos de días anteriores y si van al menú y buscan la sección de videos y lo eligen ahí van a tener la sección de videos separadas por categorías si quieren ver nada más resúmenes si quieren ver nada más videos de honrones y carreras empujadas cosas por el estilo videos de jugadas defensivas todo eso está disponible en la nueva sección de videos que tenemos tenemos ahora los artículos con al menos una foto que presenta el artículo para que se vea más vistoso tenemos nuestra galería de fotos anterior que tiene un poco más fotos que no habíamos publicado antes si las quieren ver son más de 20 años de fotos que hemos estado tomando en Japón y que están disponibles en esa sección tenemos las secciones nuevas un módulo o una ventana para escuchar nuestro podcast ahí mismo en la portada tenemos el latino del día donde celebramos a los latinos más destacados de cada jornada tenemos una sección presentando a los jugadores japoneses más destacados de la liga en este momento también presentando cada uno de los equipos etc. pues tenemos muchas cosas buenas y nuevas que están disponibles y repetimos ha funcionado hasta ahora todo ha funcionado bastante bien pues afortunadamente y esperamos pues poder seguir ofreciéndoles toda la información necesaria durante el resto de la temporada esperemos que la disfruten y que nos puedan seguir pues a través de nuestra página baseballjaponés .com durante el resto de la campaña si tienen repetimos cualquier pregunta sugerencia etc. siempre nos pueden escribir o nos pueden contactar a través de las distintas redes sociales para hacernos saber pues sus comentarios y sus las cosas que desearían tener ah una cosa que si no tenemos en este momento son los comentarios tratamos de instalarlos pero no están funcionando bien estamos buscando una solución alternativa lamentablemente las opciones que están que hay disponibles en este momento son opciones pagadas y es algo que de momento queremos evitar porque repetimos nuestra página lamentablemente no genera dinero y pues invertir o pagar demasiado dinero una cosa que no nos regresa el dinero de vuelta pues no es la mejor inversión del mundo de cualquier forma y también nos ayuda porque uno de los problemas que teníamos con los comentarios en la página anterior es que nos llovía el spam los correos no deseados pues los mensajes no deseados que no tenían nada que ver con nuestra página sino que eran publicidad y cosas por el estilo y eso pues es una amenaza para la página también tampoco queremos que alguien nos hackee y nos quite la página o nos saque de nuestra propia página de manera que de momento no tenemos comentarios en los artículos seguimos trabajando a ver si podemos agregarlos en el futuro pero de momento no los tenemos y les pedimos disculpas a los que sí utilizan los comentarios y les pedimos que al menos por el momento nos contacten sea a través de correo electrónico o a través de las redes sociales que hay otras opciones disponibles para comentar y para comunicarse con nosotros hablemos ahora del espectacular inicio de temporada que tuvimos el viernes 25 de marzo nos paramos a las 4 de la mañana estuvimos haciendo comentarios a partir de las 5 de la mañana como lo prometimos 5 de la mañana ahora del este de los Estados Unidos y Canadá y también de Venezuela Cuba República Dominicana y Puerto Rico y estuvimos haciendo comentarios minuto a minuto de todo lo que estaba ocurriendo en la jornada inaugural de la NPV y realmente no hemos podido quedar más satisfechos con todas las cosas buenas que tuvimos las ceremonias de inauguración estuvieron espectaculares ya vamos a hablar de ellas más adelante los estadios estaban todos llenos o bueno casi llenos los fanáticos utilizando sus mascarillas pero todos presentes en el estadio el ambiente fue fenomenal y no solo el ambiente los estadios llegamos a 15 mil seguidores en Twitter por cierto muchísimas gracias a todos por el extraordinario apoyo que siempre nos brindan y además de todo eso pues tuvimos resultados espectaculares sobre el terreno 16 latinos vieron acción en la jornada inaugural del viernes y el más destacado fue el dominicano Domingo Santana que se fue 5-4 con dos honrones dos sencillos tres anotadas cinco empujadas en lo que fue un partido espectacular las golondrinas de Yacul comenzaron perdiendo 8-1 después de cuatro entradas ante los Tigres de Hanshin y terminaron ganando el partido 10-8 remontaron siete carreras de desventaja y ganaron en las últimas dos entradas ganaron el partido gracias a los dos honrones de Santana el Conecto un honrón en el octavo y un honrón en el noveno los dos honrones fueron de dos carreras cada uno y repetimos terminó empujando cinco carreras en esa primera jornada por si eso fuera poco el venezolano Freddy Galvis que no fue titular entró como emergente Conecto un sencillo en su primer turno al bate y en su segundo turno al bate Conecto un honrón un honrón con las bases llenas un gran slam para darle el triunfo de 4-1 a los halcones de Sovang sobre los luchadores de Nippon Ham Sovang que estaba perdiendo 1-0 hasta el cierre del octavo episodio y con las bases llenas Freddy Galvis vino y Conecto un honrón para darle un triunfo fenomenal a Sovang en su primer partido de la temporada el cubano Yurisbel Gracial se fue de 5-2 con un doble de un sencillo en ese mismo partido el cubano Ayam Bisiedo se fue de 2-1 con un honrón solitario en el partido de los dragones de Chunichi Bisiedo por tercer año consecutivo Conecto un honrón en el primer día de la temporada y por cuarta vez en total desde que llegó a Japón en el año 2016 de memoria les podemos decir que el venezolano José Celestino López hizo eso 5 veces Conecto un honrón el primer día de la temporada en 5 ocasiones distintas 5 de los 8 o 9 años que estuvo en Japón el venezolano Alex Ramírez hasta donde sabemos lo hizo al menos en 5 ocasiones probablemente en más porque no tenemos todos los datos para verificar lo que hizo en los primeros partidos de cada temporada antes del año 2005 porque esa es la información que está disponible en la página oficial de la NPV pero es probable que lo haya hecho al menos 6 veces seguro 5 veces porque esas sí las contamos pero no tenemos el resto pero es probable que en más de 5 ocasiones Alex Ramírez lo haya hecho de manera que el cubano de Jean Biceo se une a esta tradición de conectar honrones el primer día de la temporada ¿qué más tuvimos? el dominicano Gregory Polanco en ese mismo partido debutó con los gigantes de Jomiuri conectó un sencillo en sus 3 primeros turnos al bate se fue de 4 a 3 en ese partido con 3 sencillos anotó una carrera y empujó una tuvo un espectacular debut en la NPV el viernes Polanco el colombiano Tyron Guerrero debutó también el viernes lanzó una entrada completa ponchó a 2 otorgó un boleto nada más llegó a las 100 millas por hora perdón y no permitió ni hits ni carreras así que fue un debut exitoso para él el cubano Leonis Martín se fue de 2-0 pero anotó una carrera y el cubano Rangel Ravelo se fue de 2-0 también y anotó una carrera y 5 latinos en total debutaron ese ese día el viernes que lo habíamos advertido el día anterior hasta 5 latinos podrían debutar y todos ellos debutaron el colombiano Tyron Guerrero quien acabamos de mencionar el dominicano Gregory Polanco su compatriota Arizmendi Alcántara que debutó con Nippon Ham el venezolano Renato Núñez que debutó con Nippon Ham también y el venezolano Freddy Galvez que conectó ese honrón con las bases llenas para los halcones de manera que 5 latinos debutaron tenemos ahora 304 latinos según nuestros cálculos que han jugado al menos una entrada en la máxima categoría de la NPV de ellos 146 si mal no recordamos son dominicanos dominicanos perdón 55 55 56 son venezolanos y tenemos dos colombianos Guerrero es apenas el segundo colombiano en jugar en la NPV tenemos las listas completas disponibles en nuestra página baseballjaponés.com si quieren entrar a revisar todos los jugadores de cada nacionalidad de países hispanoparlantes que han jugado en Japón en el pasado todo eso fue el viernes nada más el sábado por si eso fuera poco el sábado el dominicano Elismendi Alcántara conectó dos honrones y un sencillo se fue de 4-3 dos honrones solitarios de manera que anotó dos carreras y empujó dos carreras el venezolano José Osuna se fue de 4-3 con un honrón solitario no con un honrón perdón dos sencillos una anotada y tres empujadas en ese partido el dominicano Domingo Santana se fue de 4-1 con un sencillo una anotada y dos empujadas el cubano Yurisbel Graciel se fue de 3-1 con un doble una anotada y una empujada el cubano Ayam Viciado se fue de 2-0 pero anotó dos carreras el dominicano Gregory Polanco se fue de 3-0 pero anotó una carrera el cubano el cubano Yeriel Rodríguez lanzó una entrada completa de releo sin permitir ni hits sin carrera nada más otorgó un boleto el venezolano Renato Núñez conectó su primer hit y el cubano Rangel Ravelo conectó su primer hit de la temporada también el sábado por si eso fuera poco hoy domingo tuvimos al dominicano Domingo Santana se fue de 4-1 con un honrón solitario y con ello Santana cerró el primer fin de semana de la temporada como líder absoluto de toda la NPV en honrones con 3 en carreras empujadas con 8 y en carreras anotadas con 5 y además está bateando como 4-29 algo así un inicio espectacular que tuvo Santana este fin de semana el cubano Rangel Ravelo conectó su primer honrón el primer honrón de su carrera en la NPV se fue de 4-1 con un honrón solitario perdón no con un honrón de dos carreras y anotó una Ravelo recuerden él debutó el año pasado en la NPV pero realmente jugó dos partidos nada más debutó casi que el último día de la temporada le fue bien se fue como de 4-3 en los en los dos partidos que disputó terminó con promedio de 429 o algo así en los dos en los dos primeros partidos que jugó pero fueron todos sencillos o quizás algún doble pero no no conectó honrones en esa ocasión en este año conectó ayer su primer sencillo y hoy conectó su primer honrón que viene a ser su primer honrón de su carrera en la NPV así que felicidades para Ravelo el cubano Yurifel Graciel se fue de 3-1 con un sencillo y una empujada la empujada fue por un elevado de sacrificio no por el sencillo el venezolano Renato Núñez se fue de 4-1 con un doble y una empujada el cubano y el cubano Raidel Martínez realizó su primera salida del año y salvó y el cubano Libán Movinero también realizó su primera salida del año y salvó para los halcones de esos bancos de manera que caramba no hemos podido pedir un mejor inicio de campaña tuvimos honrones todos los días tuvimos espectaculares actuaciones todos los días cada uno de los tres días desde el viernes para acá lo único que quizás faltó fueron los abridores latinos que ninguno ha visto acción hasta ahora tendremos al dominicano Christopher Mercedes con los gigantes de Yomiuri tendremos al dominicano Fernando Romero con las estrellas de Edena al dominicano Enni Romero con los marinos de Lote son básicamente ellos tres no sabemos si tendremos otro abridor latino pero ninguno de ellos vio acción este fin de semana así que tendremos que esperar a ver si el martes el miércoles o el jueves alguno de ellos recibe la oportunidad de abrir un partido pero salvo eso realmente tuvimos un fin de semana muy 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 emocionante muy bueno muy productivo para los jugadores latinos y de verdad no podríamos estar más contentos con este este gran inicio de campaña también el tráfico de nuestra página aumentó bastante afortunadamente con el inicio de la campaña y repetimos esperemos que nos nos puedan acompañar durante el resto del año mientras les informamos pues de todo lo que están haciendo los jugadores latinos en la NPV y también les brindamos información al respecto de la NPV en general y de cómo marcha la liga con el pasar del tiempo hablemos brevemente del venezolano Breivik Valera que la semana pasada habíamos mencionado incluso el jueves cuando estuvimos haciendo nuestra previa de la jornada inaugural habíamos mencionado que habrían ausencias notables de los jugadores latinos al día siguiente uno de ellos era el cubano Alfredo de Spine que juega con los halcones porque está lesionado el puertorriqueño Naftali Soto está lesionado también al parecer tiene molestias en la muñeca no sabemos qué tan grave es pero suponemos que no es demasiado grave y que podría regresar a la acción en algún momento él de hecho no dejó de jugar en los últimos partidos de la pretemporada no estuvo viendo acción y esperamos que se recupere pronto para que se pueda jugar con las estrellas de arena porque el equipo lo necesita habíamos hablado también bueno hablamos de Spine hablamos de Soto habíamos hablado del dominicano José Marmolejos que por decisión del manager por decisión técnica le estuvo jugando toda la pretemporada y hasta conectó un home run en el último partido de pretemporada el lunes pero por alguna razón el manager decidió no incluirlo en el roster activo para la jornada inaugural de manera que no había acción este fin de semana esperemos que que lo puedan promover pronto y que pueda debutar en la NPV y habíamos mencionado el otro que habíamos mencionado era el venezolano Breivik Valera de quien no teníamos noticias alguna no sabíamos nada de Breivik Valera y pensábamos que ni siquiera había llegado a Japón pero un par de fanáticos afortunadamente nos contactaron de inmediato para decirnos no mira Breivik Valera ya está en Japón de hecho fue presentado el martes por el equipo de los búfalos de Oryx así que conseguimos unas fotos y compartimos esa información obviamente no sabemos cuánto tiempo tiene Valera en Japón suponemos que acaba de llegar de pronto todavía está en cuarentena tienen que cumplir 7 días de cuarentena después comenzará a entrenar con el equipo es probable que vea acción con el equipo menor primero antes de que lo suban al equipo mayor pero esperemos que debute pronto en cuestión de una o dos semanas y lo podamos ver con el equipo grande de los búfalos de Oryx así que excelente noticia no teníamos nada de él de hecho estuvimos buscando con su nombre en japonés en Google pero por alguna razón no salían noticias de él no salían noticias relacionadas a su presentación no sabemos por qué pero ya está en Japón pues eso es lo importante y esperemos que pueda lo podamos ver en acción pronto para que debute en la máxima categoría de la NPV y la otra noticia buena que tuvimos esta semana es que el fenómeno Shohei Otani al quien ya vimos realizando una apertura y ponchando bateadores en la pretemporada de las grandes ligas y que ayer conectó un home run también en la pretemporada de las grandes ligas ha sido nombrado el abridor para los angelinos de los ángeles en el primer día de la temporada en el día inaugural de la temporada de grandes ligas que será el 7 de abril así que qué bueno que Otani ya desde el principio esté listo para resumir sus labores como lanzador abridor esperemos que tenga una mejor temporada que la que tuvo el año pasado el año pasado estamos hablando en términos de picheo dejó récord de 9 y 1 y efectividad de 3.18 si mal no recordamos o 3.28 algo así estuvo bastante bien ha podido ganar al menos 10 o 11 partidos ha podido ganar como 4 juegos más pero realmente el equipo no le estaba dando cero apoyo de carreras para que ganara partidos esperemos que eso cambie este año que el equipo pueda producir mejor ofensivamente y que lo puedan ayudar a ganar más partidos cosa que sería ideal pero vamos a ver qué tal le va el 7 de abril otra cosa importante es que las grandes ligas aprobaron una nueva regla a la que llaman regla Otani que le va a permitir cada vez que salga a lanzar como abridor él estará bateando por sí mismo pero una vez que lo saquen del juego como abridor que salga del juego normalmente una vez que sacan al abridor ya ese abridor no puede jugar más de manera que cambiaron las reglas para esta temporada de las grandes ligas que va a permitir que una vez que lo saquen de abridor él se pueda quedar en el partido como bateador designado y es una regla que se está estableciendo ahora precisamente para favorecer a Otani y si no han escuchado lo recomendamos o leído hay un periodista estadounidense llamado Joe Posnansky que nos gusta mucho que tiene un podcast fabuloso que es muy chistoso pero también que escribe muchas cosas y muchos artículos acerca de béisbol y el resto de los deportes de los Estados Unidos y una de las cosas que dice Joe Posnansky y la que tiene toda la razón es que las reglas de béisbol son extremadamente específicas y normalmente se crean las reglas debido a una situación muy particular en este caso se llama la regla Otani porque precisamente se está estableciendo esta regla para favorecer a Shohei Otani y a sus cualidades como pelotero pero así como está pasando con Otani ahora en el pasado todo tipo de reglas que existen en el béisbol existen porque en algún momento esa situación ocurrió en el pasado y para evitar que se repitiera pues establecieron una regla nueva para determinar qué va a pasar en esa jugada de manera que es una cosa típica del béisbol pues que las reglas sean bien específicas recordamos aquel problema que surgió en un partido de postemporada entre los azulejos de Toronto y los vigilantes de Texas y no recordamos el año 2016 2017 quizás los azulejos habían llegado a la postemporada por primera vez en no sé cuántos años y era un partido muy cerrado contra los vigilantes de Texas aquí en el estadio de Toronto y una jugada en la que el receptor de Toronto lanzó estaba lanzando la pelota de regreso al pitcher pero cuando lanzó la pelota la pelota le pegó en el bate al bateador y salió hacia la zona de foul y entró una carrera como consecuencia de esa el manager el umpire del home colocó los brazos de lado como diciendo foul pero los demás umpires no reaccionaron y entró una carrera y la carrera fue válida porque una vez que la pelota le pega al bate en esa situación aunque uno simplemente esté devolviendo la pelota al lanzador esa pelota está en juego y hay que tomarla y si algún corredor sale a correr hay que sacarlo hay que tocarlo con el guante para sacarlo y se creó una confusión una pelea todo un cuento pero cuando se revisaron las reglas los umpires dijeron mira eso es lo que dice la regla y esa regla surgió porque esa exacta situación había ocurrido en el pasado y la regla en el libro de reglas de grandes ligas cuando uno le lee dice exactamente eso si el receptor está lanzando la pelota de regreso al pitcher y la pelota en ese viaje le pega el bate del bateador esa pelota va a ser considerada como una bola en juego y hay que los corredores si van a avanzar pueden avanzar y si en ese proceso de avanzar los tocan con el guante o con la pelota ese jugador va a ser out de manera que esa regla existe pues ese tipo de reglas en grandes ligas como decimos son muy específicas y son muy específicas porque se crean a partir de situaciones que ocurrieron en el pasado y para evitar que se repitan sin que nadie sepa qué hacer se crea una regla para determinar qué hacer en esa situación en particular de manera que tenemos una regla OTANI ahora que le permite al lanzador abridor quedarse en el partido como bateador designado una vez que lo saquen del montículo como lanzador así que pues fantástico eso porque tenemos el chance de ver a OTANI jugando más tiempo especialmente en los días en los que está como abridor si le va mal y después de dos o tres entradas lo tienen que sacar al menos se va a poder quedar en el partido como bateador designado así que vamos a ver qué cosas fenomenales puede hacer Shohei Ohtani esta temporada en las grandes ligas que repetimos va a comenzar el 7 de abril pasemos ahora a la siguiente sección del programa de hoy las noticias de la semana esta semana como siempre queremos comenzamos nuestra semana el lunes 21 de marzo con nuestra columna del bate del samurái en la que presentamos nuestro pronóstico a la liga central esta temporada y dábamos la sorpresa eligiendo las estrellas de Dena como el equipo con más chance a ganar el título de la liga central realmente no es que creamos que Dena tenga el mejor equipo ni que sea el equipo que vaya a jugar mejor pero cuando analizamos los contras de cada uno de los seis equipos de la liga central y encontramos a cada uno le encontramos una razón para que no gane el título esta temporada Dena era como el equipo que tenía menos pero el equipo que tenía menos problemas en términos de ganar el título y lo elegimos básicamente por eso no porque creamos que sea un equipo que esté jugando mucho mejor que el resto sino porque nos parecía el equipo que se veía menos complicado que el resto de los equipos de la liga sin embargo comenzó perdiendo los tres primeros partidos de la temporada así que pues ahí nuestro pronóstico no comenzó muy bien pero muchos daban a los Tigres de Hanshin como los favoritos para ganar el título este año y los Tigres de Hanshin también perdieron los tres primeros partidos de la temporada así que aquí no hay nada es decir esto está súper abierto aquí puede pasar cualquier cosa así que no hay no podemos realmente presentarles un mejor pronóstico porque no existe las fuerzas están muy parejas y cualquier equipo podría ganar el lunes 21 de marzo los invitamos a que lean por supuesto nuestra columna el Valle del Samurai para que vean toda la explicación de las razones por las cuales colocamos a cada equipo en cada una de esas posiciones que elegimos para nuestro pronóstico ese mismo día el lunes 21 de marzo se disputó la última jornada de juegos de pretemporada y el dominicano José Marmolejos conectó un honrón su primer honrón de la pretemporada en ese último día de juegos oficiales y repetimos por alguna razón el manager decidió no incluirlo en el roster activo para el día inaugural así que no vio acción este fin de semana pero esperemos que pueda debutar pronto con las águilas de Recuten en la máxima categoría de la NPV el martes 22 de marzo estrenamos la nueva versión la tercera versión o el tercer diseño de nuestra página baseballjaponés.com tuvimos una buena recepción buenos comentarios de nuestros seguidores comentarios que les agradecemos muchísimo celebramos por supuesto compramos una torta y todo para celebrar el lanzamiento de nuestra página y pues caramba fue un trabajo hecho con mucho esfuerzo con mucho cariño y que esperamos que puedan disfrutar por muchos años más mientras seguimos pues informándoles todos los días de todo lo que está ocurriendo en la NPV especialmente con los jugadores latinos el viernes o el perdón el miércoles 23 de marzo los carpas de Hiroshima decidieron promover al dominicano Robert Corniel a su primer equipo para el día inaugural de la temporada decidieron incluir en el roster activo para el día inaugural de la temporada y hoy domingo finalmente debutó como relevista así que fue una decisión de última hora pero pues nos alegramos de que Corniel pueda estar viendo acción pues con el equipo de Hiroshima el jueves 24 de marzo hablamos de que hasta 5 latinos podían debutar o podrían debutar el viernes en la primera jornada en la jornada inaugural de la temporada 2022 de la NPV y así fue todos los 5 latinos terminaron debutando todos ese mismo día cosa que nos alegró muchísimo el viernes 25 de marzo fue el día inaugural de la temporada 2022 de la NPV nos paramos a las 5 a las 4 de la mañana estuvimos haciendo comentarios de las 5 de la mañana en Twitter informándoles minuto a minuto de todo lo que estaba ocurriendo en la jornada inaugural hay que destacar por supuesto el dominicano Domingo Santana que se fue de 5 a 4 con 2 enrones 2 sencillos 3 anotadas y 5 empujadas el venezolano Freddy Galvis que entró como suplente conectó un sencillo en su primer turno al bate y un honrón con las bases llenas en su segundo terminó el partido de 2-2 con 4 empujadas el cubano Yuris Belgracial se fue de 5-2 con un doble y un sencillo el cubano allá en Viciedo conectó un honrón solitario que por primera vez o por tercer año consecutivo conectó un honrón el primer día de la temporada y por cuarto año desde que llegó a Japón que hace eso el dominicano Gregory Polanco también debutó de manera espectacular conectó tres sencillos en sus tres primeros turnos al bate terminó el día de 4-3 con una anotada y una empujada el cubano Yriel Rodríguez lanzó un cero en relevo el colombiano Tyron Guerrero lanzó un cero en relevo también y los cubanos Leones Martín y Rangel Ravelo anotaron una carrera cada uno ayer sábado 26 de marzo el dominicano Arizmendi Alcántara conectó dos honrones solitarios el venezolano José Suna se fue de 4-3 con un honrón y dos empujadas el dominicano Domingo Santana remolcó dos carreras el cubano Yuris Belgracial remolcó una y hoy domingo 27 de marzo el dominicano Domingo Santana conectó un honrón también y se reafirmó como líder absoluto de toda la NPV en honrones y empujadas y también en carreras anotadas el cubano Rangel Ravelo conectó el primer honrón de su carrera en Japón hoy y los cubanos Yuris Belgracial y Ayam Biciedo y el venezolano Renato Núñez todos remolcaron una carrera en sus respectivos partidos y además los cubanos Raidel Martínez y Libán Moinero salvaron sus respectivos partidos en la jornada realmente un fin de semana espectacular en términos de actuación para los latinos en términos de resultados y no hemos caramba no hubiésemos podido pedir más de todo lo que tuvimos este fin de semana especialmente cuando tomamos en cuenta que en los últimos dos años 2020 y 2021 han sido años de lanzadores los bateadores latinos han estado relativamente modestos no han llegado tan lejos como nos tenían acostumbrados en años anteriores recuerden en 2019 el puertorriqueño Nesta Lizotto conectó 41 honrones si mal lo recordamos o 43 perdón ganó el título de honrones y el título de empujadas de la liga central en 2018 el cubano Ayán Biciedo fue líder bate de la liga central en 2017 los líderes de honrones y empujadas en cada una de las dos ligas de la NPV fueron latinos en la liga central el cubano Alex Guerrero fue el líder honronero y el venezolano José Celestino López fue el líder remolcador en la liga del pacífico el cubano Alfredo Espaine fue el líder honronero y líder remolcador de ese circuito en 2016 tuvimos como tres latinos con más de 30 honrones en 2015 ninguno llegó a 30 honrones pero tuvimos buenas actuaciones de varios bateadores latinos en 2014 el venezolano Ernesto Mejía quedó líder honronero de la liga del pacífico en 2013 el cubano Michel Abreu quedó líder de honronero de la liga del pacífico también etcétera teníamos años de espectaculares actuaciones de bateadores latinos y los últimos dos quedaron como más rezagados los que brillaron fueron los lanzadores especialmente los relevistas recuerden el latino del año fue el Iván Moinello en la temporada 2020 y el año pasado fue el venezolano Robert Suárez el cerrador de los tigres de Hanshin de manera que en este primer fin de semana tuvimos tenemos ahora un despertar un renacimiento de los bateadores latinos que habían estado callados en las últimas dos temporadas y que esperemos que este año pues logren conectar eso o logren registrar esos números impresionantes a los que nos tenían acostumbrados que lleguen que superen los 30 honrones que lleguen a las 100 carreras empujadas etcétera pues que puedan destacar como lo habían hecho en el pasado esperemos que sí pueda ocurrir esta temporada pasemos ahora a la siguiente sección del programa de hoy conociendo al béisbol japonés esta semana en conociendo el béisbol japonés queremos hablar del encanto de las ceremonias inaugurales de la NPV cada año los equipos suelen realizar ceremonias muy muy emotivas muy bonitas muy elegantes donde especialmente en los estadios cerrados en los domos donde apagan las luces presentan hacen homenajes a jugadores retirados o a personalidades importantes del mundo del béisbol algún artista conocido viene y canta el himno nacional o alguna banda marcial o cosas por el estilo traen a otra personalidad distinta a que algún medallista olímpico o alguna celebridad a que haga el primer lanzamiento del partido y como vimos este viernes en especial y vamos a hablar de eso con mucho detalle la gran presentación o la gran ceremonia de inauguración de la temporada en el estadio en el Peipeidon de Fukuoka que es el estadio sede de los halcones suban mencionemos brevemente que en la ceremonia del Tokyo Dome en el partido entre los dragones de Chunichi y los gigantes de Yomiuri le presentaron una ofrenda floral al gran Shigeo Nagashima una de las grandes personalidades o quizás la personalidad más querida en la historia del vehículo japonés quien estaba en una silla de ruedas obviamente la salud él tuvo un infarto hace varios años sería quizás hace 10 años o algo así que le afectó mucho la movilidad en la parte derecha de su cuerpo se mantenía de pie pero ahora lo vemos en silla de ruedas obviamente ya está más viejo estará cerca de los 80 años y obviamente la salud no la está acompañando pero fue una una imagen emotiva verlo entrar al estadio le hicieron homenaje le presentaron unas flores etcétera también apagaron las luces el Tokyo Dome además está inaugurando esta súper pantalla gigante que tiene como más de 100 metros de longitud y es enorme pues una pantalla que ocupa casi todos los jardines del Tokyo Dome y bueno y repetimos hicieron todo tipo de presentaciones pues ese en ese día para abrir la temporada 2022 de la NPV en el Beluna Dome que es lo que antes se llamaba el Medlife Dome de Socorosawa que es la sede de los leones de Ceibu cambió de nombre este año porque ahora tiene un nuevo patrocinante vimos unos aviones militares bueno Japón no tiene un ejército pero tiene una las fuerzas de defensa propia o algo así que se llama pero vimos aviones militares volando por encima del Beluna Dome para antes del inicio del juego del viernes porque ahí fue que se abrió la temporada este año eso también nos pareció muy emocionante además el estar remodelado el estadio por dentro tiene cosas muy bonitas ahora así que eso también estuvo bien pero la mejor la mejor ceremonia de todas sin duda alguna fue la ceremonia del Pei Pei Don de Fukuoka para el juego entre los luchadores de Nippon Ham y los halcones de Softbank por varias razones la primera de ellas es porque la presentación de los managers que además los dos equipos estrenaban managers este año el excéntrico Tsuyoshi Shinjo por los luchadores de Nippon Ham y el veterano Hiroshi Fujimoto por parte de los halcones de Softbank y se ve que se pusieron de acuerdo antes porque ya de hecho habíamos visto un afiche muy bonito con las caras de los dos managers presentando esta primera o promocionando esta primera serie de la temporada serie de tres juegos en el Pei Pei Don de Fukuoka pero en esta ocasión los dos managers se votaron es decir tiraron la casa por la ventana porque la ceremonia inaugural estuvo espectacular primero presentaron a Shinjo que Shinjo recordarán ya hemos hablado de él en el pasado Shinjo es un personaje súper excéntrico que le encanta que los fanáticos lo adoren que maneja un Lamborghini es decir que se viste de una manera súper con los estilos de moda más actuales etc pues es un personaje totalmente extrovertido que salta baila da vueltas que está pendiente de inventar cualquier cosa para atraer la atención de la gente y fiel a su tradición cuando hizo la presentación en el estadio de pronto salió una puerta o se abrió una puerta antes que eso hay que aclarar que Shinjo en su uniforme no utiliza el nombre Shinjo en la espalda como ocurre con los jugadores y con los otros managers sino que colocó él mismo se dio él mismo el apodo de Big Boss así como el gran jefe en inglés y eso es lo que dice su uniforme tanto en la espalda como en el pecho dice Big Boss no dice Nippon Ham como dicen los uniformes del resto de los jugadores y Shinjo entra al estadio apagan las luces de pronto tienen como una especie de caseta parece así como una de la película Trump es una película así de ciencia ficción la puerta o la guerra de las galaxias si prefieren la puerta se abre y las letras que dicen Big Boss en el pecho del uniforme de Shinjo son fluorescentes y empiezan a emitir a como se dice eso a apestañear pues como si fuesen como si fuesen como si tuviesen luces pues en ese en el uniforme pero es chistosísimo hay una cosa que hay que aceptar con el caso de Shinjo es que tiene un carisma sensacional Shinjo hace reír a cualquier persona es una persona un señor que si bien por una parte es muy extrovertido y está muy pendiente de llamar la atención por la otra hay que darle crédito de que lo logra pues de que es realmente chistoso tiene muy buen carisma y la gente lo adora y la entrada al estadio que ese video lo compartimos está disponible en nuestra página baseballjaponés.com tienen que verlo es extremadamente chistoso entonces anuncian su nombre se abre la puerta la camisa el pecho de las letras del pecho le empiezan a brillar y después sale corriendo con una sonrisa entre humo artificial y todo ese tipo de cosas celebrando pues su entrada su ingreso al estadio y para no quedarse atrás el manager de esos band Hiroshi Fujimoto entró al estadio en medio de unos tambores tradicionales japoneses en una cosa llamada Mikoshi que es lo que en español llamamos palanquín que es básicamente es algo así que cargan varias personas normalmente se utiliza en Japón para cargar como un mini templo pues para festivales tradicionales religiosos etc en Japón es un mini templo que trasladan de un sitio a otro y que si están celebrando un festival hay varias personas cargando es como un gran un gran bueno un palanquín que llaman en español y son varias personas cargándolo por cada parte pero entonces en vez de estar cargando un templo movible es el manager Fujimoto el que está sentado así como si fuera un emperador siendo cargado por sus esclavos o por sus sirvientes y chistosísimo pues con los brazos cruzados todavía con su mascarilla en la cara y con cara totalmente seria pues no mientras lo presentaban y lo lo introducían al público ese video también está en nuestra página hoyjolajaponés.com los invitamos a que lo vean fue un espectáculo esa la entrevista trae a esos dos managers y después en el lanzamiento inicial trajeron una chica que no no tuvimos tiempo de buscar quién era seguramente alguna actriz o cantante o etcétera que invitan a que haga el lanzamiento oficial o el lanzamiento honorario pues para comenzar el partido y en Japón la tradición es que cuando la persona hace el lanzamiento inicial siempre hay un bateador alguien viene y se coloca como bateador y la tradición es que el bateador le haga swing y no le pegue a la pelota para que para que la persona que lanza la pelota luzca mejor pues pero en este caso no habían dicho quién iba a ser el bateador y cuando la chica viene y se prepara a hacer el lanzamiento por supuesto sale Shinjo corriendo con un bate en la mano diciendo que él es el que va a batear cosa que por supuesto la gente se empezó a reír cuando lo vieron salir con el bate en la mano entonces la chica sorprendida de que bueno le va a estar lanzando a Shinjo ella se prepara hace su lanzamiento y Shinjo en lugar de hacer swing a la pelota y fallar como es costumbre tira el bate al piso y agarra la pelota con la mano y sale corriendo y le devuelve la pelota a la chica que hizo el lanzamiento oficial ese video también está lo pueden ver en el resumen del juego de ese día del viernes y está en nuestra página bebojaponés.com pero como decíamos a Shinjo hay que darle crédito pues él es extrovertido de todo lo que quieran pero de verdad que él hace reír a la gente y hay que darle crédito por el carisma que tiene porque es imposible que a uno no le guste a Shinjo él tiene una magia que hace que la gente pues le caiga bien que la gente se ría con sus chistes y sus cosas recordamos en el primer en el partido del sábado no en el primer partido del viernes la primera carrera la única carrera que anotó Nippon Ham en ese partido fue un honrón de uno de los novatos y apenas conectó la pelota Shinjo empezó a saltar y a dar vueltas y a brincar celebrando la carrera de su equipo y el honrón del nomato y cuando el sábado el dominicano Nismendi Alcántara conectó dos honrones en el partido del sábado Shinjo celebró por todo lo alto pues de manera que es un espectáculo así el equipo no gana y el equipo no jugó mal eso es lo otro la preocupación era que con la falta de concentración de Shinjo la falta de seriedad de Shinjo la preocupación era si el equipo iba a funcionar bien o no si los jugadores iban a adaptarse bien a su estilo de ser manager o no y el equipo jugó bastante bien perdido los tres partidos pero no es que le cayeron a palos ni mucho menos el equipo mantuvo especialmente en el primer partido mantuvo a sus fans sin carreras hasta el cierre del octavo y solo perdió por un honrón con las bases llenas si no hubiese sido por eso Nippon Ham es probable que hubiese ganado ese primer partido de la temporada y los otros dos partidos del sábado el domingo perdieron pero el equipo anotó carreras el equipo hizo lo que pudo en los tres partidos de manera que no está jugando particularmente mal el equipo está funcionando tal como lo hubiese hecho con cualquier otro manager pues de manera que repetimos en ese sentido hay que darle crédito a Shinjo que por una parte es chistoso y ya se entretiene a la gente y por otra parte el equipo está jugando como en promedio digamos como lo estuviese haciendo bajo cualquier otro manager de manera que la seriedad digamos no es siempre la respuesta a todo especialmente en el caso de Shinjo pasemos ahora a la sección final del programa de hoy las preguntas de la semana esta semana como siempre recibimos varias preguntas y comentarios de nuestros seguidores a través de las distintas redes sociales comencemos con Richard Peralta vía Twitter quien dice no sabía que Arismendi Alcántara había firmado para la NPV muchos éxitos para él es un buen pelotero puede correr defender y batear con poder y ya lo demostró al batear dos honrones el sábado veremos si puede adaptarse a una liga de muchos picheos quebrados Alcántara siempre ha abanicado mucho pero la pelota sale del bate cuánto es el monto de su contrato el monto del contrato de Alcántara son 500 mil algo 568 mil o algo así es el monto del contrato más incentivos de acuerdo a su rendimiento luego nos pregunta Richard Peralta ¿usted sabe cuál es el promedio de velocidad de las rectas de la NPV? es una buena pregunta pero no tenemos los datos certeros lo que podemos decir es que los lanzadores especialmente los abridores de la NPV que superan las 95 millas por hora son bastante pocos serán 5 6 quizás en toda la liga no son muchos los mejores de ellos si tienen rectas más o menos decentes llegan a 97 98 millas por hora algunos lanzadores 2 o 3 lanzadores japoneses quizás llegan a las 100 millas por hora generalmente son relevistas algunos extranjeros llegan a las 100 millas por hora el venezolano Edwin Escobar con las estrellas de Edena llega a las 100 millas por hora el colombiano Tayron Guerrero que está ahorita con los marinos de lote llega a las 100 millas por hora el cubano Raidel Martínez ha llegado a las 100 millas por hora en Japón también hay varios varios lanzadores extranjeros especialmente cerradores y relevistas que llegan a las 100 millas por hora pero promedio si estamos hablando de promedio probablemente estará como en 94 93 millas por hora no creemos que sea muy alto el promedio de la recta en la NPV Oviel Gómez vía Twitter nos pregunta o nos dice ¿creen que Yamamoto se pueda considerar uno de los mejores lanzadores del mundo? estamos hablando de Yoshinobu Yamamoto el abridor de los búfalos de Oryx pues en este momento sí en este momento no cabe duda Yamamoto es sin duda alguna el mejor lanzador de Japón en este momento y obviamente siempre quedará la duda de que también le podría ir en las grandes ligas pero nos parece que es un lanzador que tiene muy buen talento y que está dominando por completo una liga tan exigente como la liga japonesa de manera que sin duda desde nuestro punto de vista Yamamoto podría ser considerado uno de los mejores lanzadores del mundo en este momento Miguel Salas vía Twitter dice sería bueno que pudieras conseguir los videos eso sería más llamativo para tu página bueno en este caso Miguel está hablando específicamente de los videos de los honrones y de las jugadas específicas de los jugadores y no simplemente el resumen de todo el partido gracias por el comentario Miguel simplemente ten en cuenta de que eso no depende de nosotros pues si hay cuentas que comparten videos de ese tipo pero sin ningún tipo de derechos de autor pues nosotros realmente no queremos correr el riesgo de que nos cierren nuestra cuenta que nos ha costado tanto trabajo y tanto esfuerzo cultivarla y acumular tantos seguidores para que un día nos la cierren simplemente porque estamos violando derechos de autor eso no lo podemos hacer o es un riesgo que no estamos dispuestos a tomar nosotros hacemos lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos en la mano pero también parte de esto es culpa de los equipos japoneses que los equipos de la Liga del Pacífico hacen un buen trabajo promocionando su producto y promocionando las jugadas las mejores jugadas de cada uno de sus partidos pero los equipos de la Liga Central lamentablemente no de manera que si nos toca por ejemplo un partido en que las carpas de Hiroshima son locales esto es un equipo que ofrece muy poco en términos de redes sociales de manera que si digamos el cubano Allian Biciedo está visitando con los dragones de Chunichi está visitando a Hiroshima y conecta un honrón lo más probable es que no podamos conseguir un video de ese honrón porque el equipo de Hiroshima no lo va a compartir y el equipo de Chunichi no tiene los derechos de ese partido así que eso es realmente complicado pues parte de la culpa o gran parte de la culpa de todo esto es culpa de los equipos de la Liga Central que no hacen un mejor esfuerzo por promocionar su producto los de la Liga del Pacífico sí lo hacen pero los de la Liga Central lamentablemente no y si en algún momento consideran que hay imágenes que faltan en nuestra página que les gustaría ver que no están tomen en cuenta que la razón es esa pues que simplemente los equipos japoneses no ofrecen esas imágenes fuera de Japón y por eso nos cuesta tanto conseguirlas y poder agregarlas a la página Luis Alvarado de Sousa vía Twitter dice que gran sorpresa me llevé tremendo trabajo acá en relación este es un comentario en relación a la edición a la nueva edición de nuestra página baseballjaponés.com Luis muchísimas gracias por el comentario fue como lo mencionamos al principio un trabajo que hicimos con mucho esfuerzo y mucho cariño y que esperamos que la gente pueda disfrutar por muchos años más en el futuro Renier González Jr vía Twitter nos dice gracias a Béisbol Japones y a otras cuentas también por la cobertura del día inaugural de la NPV la mejor cobertura de la NPV en español pues muchísimas gracias Renier como siempre por tu apoyo y por el comentario Igor vía Twitter dice empieza nuestro camino ahora vamos Búfalos gran ambiente en Saitama esto es para el juego del viernes entre Oryx y Seibu que terminó ganando Oryx gracias al gran esfuerzo de Yoshinobu Yamamoto que lanzó muy bien ese día Igor nos dice hay mucho equilibrio como siempre en la Liga del Pacífico Rakuten es una incógnita total mis Búfas los han hecho buenas incorporaciones los veo entre los tres primeros seguramente y peleando por el título luego nos dice yo no veo Yokohama entre los primeros tres puestos de la Liga Central Hanshin para mí es el favorito este año con Yakult y Yomiuri luchando por la post temporada perfecto gracias por el comentario finalmente nos dice Igor que es un gran fanático de Oryx como ya lo vieron no se pueden sacar conclusiones de una primera serie que mis Búfas los perdieron malamente pero está claro que los Leones de Seibu no están tan mal como algunos creían el equipo el equilibrio dominará también este año en la Liga del Pacífico estamos de acuerdo gracias por el comentario Igor Juan José Sánchez vía Twitter dice estoy muy emocionado espero que los Tigres de Hanshin por fin quiebren la maldición del coronel eso es un cuento que echaremos en otro momento existe se dice que tal como en su momento los Medias Rojas de Boston tenían la maldición del bambino en este caso en Japón se dice que los Tigres de Hanshin tienen la maldición del coronel porque la única vez que ganaron la serie de Japón que fue en 1985 los fanáticos celebraron de una manera tan violenta que en Osaka en frente a un restaurante de KFC del pollo frito de Kentucky la estatua del coronel Sanders que es la persona que creó o que fundó la compañía que estaba que estaba enfrente de la tienda de KFC los fanáticos la tumbaron y la echaron al río Dotonburi que estaba al lado de la tienda o a las cercanías de donde estaba la estatua y se dice que en ese momento el equipo carga la maldición del coronel porque nunca más ha podido ganar una serie de Japón así que veremos no sabemos si este año va a ser o no pero como ya lo hemos mencionado en nuestro pronóstico Juan José nosotros no perdemos tiempo ligando a que Hanshin gane un título porque eso por lo general termina con un corazón quebrado pues la gente termina decepcionada con la actitud de Hanshin así que que ellos ganen primero y después ligamos a que Hanshin vuelva a ganar pero antes de que ganen pues no queremos perder tiempo intentando porque es que eso no es apto para Cardiaco un equipo que normalmente decepciona mucho después nos dice Juan José Sánchez extraordinario análisis del sistema de traspasos de la INPB a las grandes ligas solo me surgió una duda el control de 9 años de los equipos de la INPB fue en respuesta a la regla del contrato amateur de menores de 25 años no Juan José el contrato de 9 años probablemente está ahí desde el primer día ese es el contrato estándar de todos los jugadores japoneses si mal no recordamos el contrato estándar de los jugadores japoneses está basado en un contrato de ligas menores de grandes ligas de los años 30 básicamente fue una copia de aquel de aquel contrato que una vez vieron y gracias a eso fue que utilizaron desarrollaron los contratos para los jugadores japoneses pero no no es una respuesta al cambio de regla en las grandes ligas esto es una cosa que tiene décadas funcionando en Japón luego nos dice Juan José Sánchez el que sigue en tratable es Domingo Santana estamos totalmente de acuerdo un comienzo sensacional de campaña Luis Ignacio Áñez vía Twitter nos dice Baby Valera ya está en Japón de hecho fue presentado por los búferos de Orix el martes gracias Luis por el comentario no estábamos al tanto y ya gracias a tu comentario lo vimos Maelo Gómez vía Twitter y también Miguel Vélez vía Instagram nos hacen la misma pregunta ¿hay alguna página para ver los juegos de Japón? bueno existe Pacific League TV que no es gratis es una página de la que hay que suscribirse pero que ofrece un servicio muy bueno lamentablemente solo se pueden ver los juegos de la Liga del Pacífico se pueden ver tanto en vivo como en diferido pero solo los juegos de la Liga del Pacífico los juegos de la Liga Central lamentablemente no están disponibles fuera de Japón salvo que tengan el canal NHK que es la televisora nacional japonesa en cualquier sistema de cable que tengan en sus países respectivos ese canal de vez en cuando va a transmitir partidos o si tienen lo que llaman una caja Android una Android Box con canales japoneses de pronto ahí pueden ver partidos de la INPB también pero estos son opciones muy o si viven en los Estados Unidos o Canadá hay un canal llamado For The Fans que está disponible en Pluto TV Samsung TV Roku este tipo de canales de televisión inteligente ellos transmiten pero transmiten los mismos partidos de la Liga del Pacífico lo mismo que ofrece Pacific League TV de manera que esas son las opciones lamentablemente no hay ninguna opción gratis como se ofrece en Corea del Sur y en la Liga de Taiwán para ver los juegos Luis Vargas vía Twitter nos pregunta Yusei Kikuchi fue traspasado de Seattle a Toronto sorprendente ¿qué salario tendrá ahora el lanzador zurdo? no tenemos idea alguna ¿cuántas temporadas ha firmado? tampoco lo sabemos los marineros le han concedido la firma por arriba de su rendimiento en años de calidad ha recibido prospectos a cambio caramba lamentablemente no tenemos detalles de esa adquisición sabemos que Kikuchi está ahora con Toronto pero no sabemos cuáles fueron los detalles de cómo lo firmaron Arturo Marcano vía Twitter nos dice una clase magistral del sistema de traspaso del japonés no sabía lo de los 20 millones de Otani me parece justo y tremendo el inicio de canción de ánimo de José Osuna que tiene las notas del himno nacional de Venezuela esa es la razón por la que es tan interesante no se pierdan este podcast muchísimas gracias Arturo como siempre por tu apoyo y por tu comentario Yodani Reigada vía Facebook nos pregunta ¿cómo lanzó Yoshinou Yamamoto en el inaugural? pues le fue muy bien lanzó 8 entradas completas permitió 3 hits ponchó a 9 y ganó el partido 8 entradas completas sin permitir carreras y ganó el partido luego nos dice tengo entendido que el equipo con mayor poder económico de la NPV son los halcones de SoftBank me puede dar la lista del 1 al 12 según una lista que conseguimos esto de la temporada 2020 si mal no recordamos los presupuestos de los 12 equipos de la NPV estas son cifras aproximadas no son cifras exactas pero más o menos ese sería el monto SoftBank lideró la NPV en presupuesto en el año 2020 con 65 millones Yomiuri 43 millones Rakuten 34 millones Hanshin 32 millones Hiroshima 31 millones Dena y Seibu con 30 millones cada uno Nippon Ham y Oryx con 28 millones de dólares cada uno Yakul con 26 millones Chunichi con 24 y Lotte con 24 millones esos son los presupuestos anales de los dos equipos de la NPV en la temporada 2020 pero recuerden la diferencia es que en este caso esos 65 millones por ejemplo de SoftBank cubren a los todos los jugadores que están en el roster de 70 del equipo es decir los jugadores que conforman el primer equipo y los jugadores que conforman también el segundo equipo de la organización todos esos peloteros están incluidos en ese monto mientras que en las grandes ligas cuando se habla de presupuesto del equipo del roster solamente son los 40 jugadores que están en el roster de 40 de cada equipo de manera que hay una diferencia ahí pero en términos de presupuestos sí esos son los presupuestos de los dos equipos de la NPV Martín Adrián envía a Facebook ¿saben si el mexicano César Vargas hizo el equipo? no no para comenzar la temporada pero es probable que de pronto lo incluyan en el roster activo especialmente si lo van a utilizar como abridor de pronto lanza esta semana lo subirán o lo promoverán al roster activo para que lance esta semana vamos a ver qué ocurre con él pero no comenzó la temporada en el roster activo de Oryx Edwin Hernández Jr. a través de Facebook dice Brave Big Valera llegó y Oryx le hizo una conferencia hace un par de días ya lo vimos también gracias Edwin por avisarnos Luis Vargas a través de Facebook nos dice sorprendentemente las golondrinas de Yakult actual campeón de la serie de Japón relegados al cuarto puesto de la Liga Central los gigantes de Yomiuri ganadores de la Liga Central durante los últimos años portegados al tercer lugar se han reforzado mucho Dena y Tigra de Hanshin o ha perdido jugadores valiosos golondrinas de Yakult y Gigantes de Yomiuri bueno Luis te invitamos a que leas la columna del Battle Samurai y ahí explicamos específicamente las razones por las cuales elegimos a cada equipo para cada una de esas posesiones de Yakult dijimos simplemente el equipo es básicamente igual que el año pasado pero Yakult tiene muy mala históricamente le ha ido muy mal repitiendo o poniendo dos temporadas buenas una detrás de otra cada vez que tiene una temporada buena al año siguiente se cae y Hanshin es un equipo que siempre llega muy cerca pero nunca gana así que no estamos apostando a que gane porque nunca lo hacen los Gigantes de Yomiuri serían los favoritos normalmente pero jugaron tal más la pretemporada que no lo veíamos bien aunque lucen mejor ahora que comenzó la temporada regular las Estrellas de Vena como ya lo mencionamos antes no es el equipo que nos parezca mejor de todos pero es el equipo que tiene menos peros en términos de lo que podrían hacer este año así que cualquier cosa podría pasar nos parece que todo está muy parejo este año hay que ver cómo se desarrolla la temporada de aquí en adelante finalmente la cuenta Cucho Producciones a través de YouTube nos pregunta si hay alguna página para ver los juegos repetidos de la NPV como mencionamos antes existe Pacific League TV que ofrece los juegos tanto en vivo como en diferido y no solo los juegos en diferido sino que tienen archivos hasta el año 2012 si no quiere ver los partidos de Shohei Otani cuando jugaba en Japón todos esos partidos están guardados y uno tiene acceso a ellos a través de una cuenta en Pacific League TV obviamente hay que suscribirse son como 15 dólares al mes pero es una página que ofrece un servicio muy bueno pero salvo eso no conocemos alguna otra página en la que se puedan ver los partidos repetidos quizás en YouTube se consiga algunos pero eso realmente depende hay que tener suerte pues no es fácil encontrar ese tipo de canales y con esto llegamos al final del programa de hoy muchísimas gracias como siempre por habernos acompañado y queremos despedirnos con la canción de ánimo del cubano Yurisbel Gracial que es el siguiente en nuestra lista de los jugadores latinos más destacados de la temporada pasada muchísimas gracias una vez más por habernos acompañado en el programa de hoy y nos despedimos con la canción de ánimo del cubano Yurisbel Gracial yurisbel